Nuevamente autoridades de la Alcaldía de Santa Cruz y el dirigente gremial del Mercado de la Ramada, Jaime Flores, acuerdan un traslado pacífico en 48 horas. Esperan que se cumpla. Hemos podido llegar a un acuerdo donde ellos aceptaron ya trasladarse. Ojalá se pueda cumplir porque también había acuerdo la semana pasada que ellos tenían que irse el día sábado y domingo, pero lastimadamente no se hizo por un malentendido seguramente como ellos han manifestado, pero se ha ratificado ese acuerdo que ya se había adelantado hace una semana atrás. Por su parte, el subdirector de Mercado de la Alcaldía solicitó la aprehensión de Jaime Flores por los heridos y daños a la propiedad pública. Bueno, nosotros nos hemos adherido y hemos ampliado la denuncia ya sentada por la Secretaría Jurídica. En atención a que hay ya un rosario de delitos, inclusive hay un guardia municipal que ya ha tenido la pérdida permanente de un ojo, es decir, ya es una lesión gravísima. Y nos hemos apersonado porque estos 19 que están aprehendidos van a ser puestos a disposición de un juez cautelar. Estamos nosotros ahora realizando las diligencias preliminares y preparándonos ya para la audiencia cautelar que será en horas de la tarde, estimo. También se ha violentado bienes municipales, se ha destruido dos camionetas, un jeep, por lo tanto estos bienes municipales también deben ser resarcidos, es decir, existe el tipo penal de destrucción de bienes del Estado y la riqueza nacional, por lo tanto estos actos no pueden quedar impunes. Asimismo, la guardia municipal indica que durante el conflicto del pasado lunes había delincuentes que se hacían pasar por los gremiales. Bueno, la verdad que de un rato a otro salieron montos, no eran comerciantes, eran pura gente de barrio, digamos, malvivientes, o sea, pandilleros. Así que, y mayormente estaban ellos escondidos en las bocacalles para salirnos a nosotros. Tenían armas de fuego, tenían unas bolsitas con gasolina, tenían cuchillos, aparte tenían fierro para golpearnos, no tenían palos.